El ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que su país está dispuesto a dialogar para tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero que pagar por el muro que el presidente Donald Trump pretende construir en la frontera no es negociable. Videgaray se encontraba este jueves en reuniones en la Casa Blanca, preparando una visita de Peña Nieto a Washington cuando su equipo recibió información de un tuit de Trump sugiriendo que si México no estaba dispuesto a pagar por el muro, era mejor que cancelen el viaje. Hasta el momento en que el ultimátum de Trump se conoció, dijo Videgaray, el nivel de las conversaciones mantenidas entre los equipos de los dos países había sido altamente profesional y alentador. Sin embargo, el ministro mexicano señaló que en el equipo diplomático causó extrañeza que Trump haya firmado los decretos sobre la construcción del muro en las vísperas de las primeras reuniones.